Pienso y no sé nada La investigación Particularmente en estos últimos episodios Venimos transitando y profundizando Una etapa llamada recolección de datos Deteniéndonos en cada uno de los episodios En las distintas estrategias Que pueden llevarse adelante En precisamente una recolección de datos Y hoy, bueno, vamos a continuar esta tarea Metiéndonos en todo lo referido A lo que conocemos como análisis de contenido Y bueno, como siempre Vamos a dedicarle el inicio del episodio Al mini resumencito Que como ya saben es para No perderle el hilo a la cosa Pero también, como venimos diciendo Para no irnos hasta el comienzo de los comienzos Vamos a retrotraernos solamente Al inicio de esta etapa del proyecto Que se llama instancia de validación empírica Y que consiste Ni más ni menos que en ir a ver Qué pasa en la realidad Qué pasa en la vida real con nuestro objeto de estudio Y que para eso, en este punto Ya tenemos que haber definido un universo Una muestra, es decir, un recorte De ese universo si fuera necesario Y eso implica también tener en claro Las unidades de análisis Esto es, cada una de las entidades Que vamos a analizar Acá entra en juego la matriz de datos Que está compuesta por Las unidades de análisis Pero también por las variables Los valores y los indicadores Las variables son la continuidad De esas categorías de análisis Que construimos en el marco teórico Los valores son las posibilidades Que tienen las variables Y los indicadores son algo así Como las instrucciones Para poder darle un valor a una variable Y nos detuvimos, de hecho Un episodio completo sobre variables y valores Para entender cómo se construían Y cómo convenía pensarlos En relación a si contábamos No sé, con una escala Con valores absolutos y demás Si tienen dudas sepan que Pueden volver unos episodios para atrás Y ahí meter también un repasito Con esto visto Nos metimos en empezar a conocer Las técnicas para hacer Una recolección de datos En los episodios pasados vimos Primero a la observación Y después a las encuestas y cuestionarios Las posibilidades que nos brinda La entrevista Y bueno, hoy es momento De dar un pasito más Hacia técnicas un poco más complejas O mejor dicho De aplicación menos directa Y meternos en el mundo Del análisis de contenido Pero bueno Un poco Como decía recién Me parece importante Que si alguno de todos estos conceptos Alguno de estos temas Les resultó lejano Si no se acuerdan bien bien O si directamente No se acuerdan de nada Que puede pasar también ¿No? Siempre pueden poner pausa acá Y volver sobre estos episodios Para repasar Para tomar nota Para refrescar un poco Y después sí Volver hasta acá Y darle play de nuevo Porque son temas Que se continúan Y que se apoyan mucho En lo anterior Y bueno En el caso de haberse perdido En el resumen No sé si tiene sentido Que sigan escuchando Por escuchar Porque ya todo Tiene un nivel de abstracción Bastante considerable Y bueno Posiblemente haya gente Que esté escuchando el podcast Por mero placer Pero también Sé bien que la mayoría Viene tratando de resolver O de destrabar Alguna situación Respecto a sus proyectos Con lo cual A esta altura Mi consejo es siempre Tener todo lo más fresquito posible Para que la escucha Realmente le sirva Y no redunde En una pérdida del tiempo Y después bueno En otro orden de cosas Viene bien el momento Para recordarles que Si les gusta el podcast Si les sirve Sea por donde sea Que estén escuchando Por YouTube Por Spotify O por cualquiera De las plataformas de podcast Primero que Les agradezco mucho La suscripción al canal El hecho de seguir al canal Y darle a la campanita Es algo que No les cuesta nada Que es absolutamente gratis Si hacen un toquecito Y que por el contrario Le da mucho apoyo Al proyecto en sí mismo Porque Visibiliza Ayuda a que se muestre Y aparezca el podcast En las búsquedas En los inicios En las recomendaciones Y que les llegue así A otra gente Que ande la misma Si me toca decir Que al momento De la producción De este episodio Estamos arriba De las mil suscripciones En YouTube Lo cual celebro Muchísimo Y me pone muy contento Y ojalá que Nada La comunidad Siga creciendo Y el material Siga llegando A quienes lo están Necesitando Y por otro lado Bueno Un poco Siguiendo la lógica De la recomendación De recién La invitación Siempre es Principalmente A hacer el recorrido Completo Porque Los episodios Están pensados Para ir construyendo Paso a paso Como mini clases Con cada tema Y Si están en Spotify Por ahí no Pero por ejemplo En YouTube Cuentan con algunas listas De reproducción Que están armadas Para saber Qué ir escuchando Y en qué orden Entonces bueno Es la recomendación De siempre Para que no les quede Nada sin su respectiva Explicación Bien Textos Como hemos hecho En más de una ocasión Vamos a Utilizar en este episodio Particularmente Un texto Que se llama Metodología De análisis De contenido De Klaus Krippendorf Es un libro Que fue editado Primero en inglés En 1980 Pero que En el año 90 Lo editó Pai 2 Lo editó En castellano Por supuesto Así que vamos a trabajar Vamos a usar Esa edición Que me parece Que está piola Primero porque se consigue Bastante fácil Y después porque Es un buen mix Entre el contexto histórico También tiene Buenas citas A otros trabajos Que son importantes La cuestión conceptual Y después Otras cosas más De universo y muestra Que en verdad No las vamos a profundizar acá Porque ya las hemos visto En otros episodios Pero que Por ahí Si tienen el libro En sus manos O bueno Si tienen el libro En sus pantallas Les viene bien Como complemento Así que bueno Dicho esto Nos metemos nomás Para entender De dónde surge La concepción Del análisis De contenido Hay que dar Como hacemos A veces Algún que otro Pasito para atrás Para poder contextualizarnos Y ver Cómo es que las piezas Encajaron Para que todo esto Pudiera pasar Porque Vamos a ver Que como en cada una De las técnicas Que fuimos elaborando Acá también va a haber Una metodología propia No es lo mismo Que agarrar un texto O no sé Ver una peli Y entre comillas Entenderla Entender su argumento Porque si fuera así Todo el mundo Haría análisis De contenido Y no Vamos a ver Que el análisis De contenido Lo que propone Es analizar Un abordaje Interpretativista Un abordaje Que toma los datos Como comunicaciones Simbólicas Y por ahí Cuando digo Interpretativista Les viene a la memoria Algo de la hermenéutica Que vimos también Hace tiempo En otro episodio Que por supuesto Está disponible Y también pueden repasarlo Bueno Algo 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 De eso También hay Pero vamos por partes Y es que Vamos a ver que Para entender Lo que el análisis De contenido es Lo importante Es poder definir Al contenido Y para llegar hasta ahí Tenemos cuatro conceptos De la comunicación Que nos conviene repasar Que son Mensaje Canal Comunicación Y sistema Si voy de nuevo Mensaje Canal Comunicación Y sistema Igual ahora Le hacemos un pequeño Doble clic a cada uno Y creo que Lo mejor es empezar Por comunicación Que podemos decir que Es un proceso De transmisión De información Y que a su vez Es un proceso Que cuando se lo implementa A gran escala Suele formar parte De un sistema Pensemos en los medios De comunicación masiva Si por ejemplo Hoy por hoy También tenemos A esas escalas A las redes sociales A los organismos Gubernamentales Que establecen sistemas A distintos niveles A veces mas macro A veces mas micro Después Lo que se comunica Es decir La unidad De comunicación Es a lo que llamamos Mensaje O sea Es eso Que se transmite Y por donde Se transmite el mensaje Es a lo que llamamos Canal Si pensamos En términos tecnológicos En una época Los mensajes Eran solo Transmisibles Mediante la voz El típico Boca a boca En una conversación O un grito Pero los avances Fueron permitiendo A lo largo de la historia Ir dejando de depender De esas limitaciones De la humanidad Y poder por ejemplo Enviar un mensaje En otras condiciones Si una carta Que se valió De la tecnología De la escritura O ni hablar De otras tecnologías Como el telégrafo El teléfono O no se Internet Y ahí tenemos de nuevo Sin querer En el ejemplo Un mensaje Si que es algo Que se quiere decir Que por ejemplo Viaja en un canal Que es la carta Gracias al sistema Que ofrece el correo Y bueno Cuando la persona Que recibe la carta La lee Se produce Esa transmisión De información A la que denominamos Comunicación ¿Vamos bien hasta acá? Yo espero que sí La cosa es que Con el tránsito De distintas crisis Económicas Sociales Guerras mundiales En el medio también Que según En qué punto De la historia Nos paremos Las podemos pensar A veces como causa Y otras como consecuencia De otros procesos Más complejos Bueno Krippendorf El autor De nuestro texto De hoy Sostiene que a partir De todo eso Las instituciones sociales Y las relaciones humanas Iniciaron un camino De decadencia Que aún transitamos Y que esos cambios Producidos En la trama social Exigen tener en cuenta Una definición Estructural Del contenido Que tenga en cuenta Lo que está pasando Con los canales Y las limitaciones De los flujos De información Los procesos De comunicación Y también Sus funciones Y efectos En la sociedad Por supuesto También esto va a estar Tangencialmente Afectado Por lo que esté pasando En cada época Con la tecnología Y como eso También va afectando En su proceso De modernización Entre comillas A las instituciones sociales Dicho esto Otra cosa importante Es que Si tenemos en cuenta La tradición científica Esta veneración Positivista Que ya conocemos Y que hemos visto En distintos episodios De los más Históricos Digamos Esta veneración Por los datos Duros Por los números Hizo que El análisis De contenido Se encuentre En una encrucijada Entre lo cuantitativo Y lo cualitativo Porque si vemos Sus raíces Están en la fascinación Periodística Por los números Así que bajo Esta perspectiva Cuantitativista Supuestamente Consigue una Enunciación Más convincente Que cualquier estudio Cualitativo Ahora enseguida Vamos a meternos Con esos primeros Análisis de contenido Cuantitativos Para ampliar Y es que El riesgo De esa perspectiva Que pondera mucho más A lo cuantitativo Es que Lo cuantitativo Así aislado Tiene mucho riesgo De no conducir realmente A la comprensión De lo que se está estudiando Recordemos Que nuestra postura Frente a todo esto Cuando digo nuestra Quiero decir Mi propia postura Y la que fui defendiendo Y argumentando De forma sostenida Durante muchos episodios Del podcast Es que No hay forma De que exista Lo puramente cuantito Así como tampoco Hay forma De que exista Lo puramente cualitativo Si Tenemos enfoques Qual y cuantito Con un componente Más fuertemente Cualitativo Y por otro lado Los más Cuanticuali Con predominancia Cuantitativa Entonces Cuando recién decíamos Esto que menciona Krippendorf De la encrucijada Entre lo cuantitativo Y lo cualitativo Tiene que ver Absolutamente con esto Con Que al hacer El análisis de contenido Con una perspectiva actual Más fresca Más renovada Y contemplativa De otros factores Estamos chocando Con esa tradición Más dura Porque al análisis De contenido Aparece Para hacerse cargo De analizar Algo muy simbólico Tan simbólico Como lo es El fenómeno comunicativo Y eso implica Además de contar datos Reconocer su papel social Entender sus efectos secundarios Y sobre todo Su significado Y esto implica Necesariamente Un enfoque Que le dé lugar A lo interpretativo Y acá Volvemos A algo que decíamos antes Casi al principio Que es que Para entender Lo que el análisis De contenido Es Lo importante Es poder Definir Al contenido Y bueno Acá Ya vamos Estando en condiciones De entender un poco más A qué nos referimos Por contenido Y es que El análisis De contenido Como lo estamos abordando Trasciende Trasciende las nociones Convencionales Y estrictas Del contenido Como objeto de estudio No es Un diario No es Un programa de TV Acá lo que vamos a hacer Es enfocarnos En el fenómeno De la comunicación humana De los nuevos medios De comunicación Y del papel que Estos medios Desempeñan En la transmisión De información Dentro de la sociedad Esto es Un diario Si Un programa de TV Si El video de un youtuber También Pero no solo en términos De Valga la redundancia Del contenido Estricto que contienen Sino también En forma ampliada Poder ver Quién es la persona Que enuncia A quiénes se dirige Cuál es el nivel De viralización O de impresiones Que tiene Quién lo retuitea O quién lo recomparte Es decir Se abren muchas Muchas formas De abordar el análisis Que son A mi juicio Las que Lo vuelven jugoso Para elegirlo Como estrategia De recolección de datos Es Esa vueltita de rosca La que vuelve interesante El enfoque Que pueda Llegar a dárse Bien Y ya que estamos Hablando de contexto Remontémonos Por un momento A los orígenes A la historia Del análisis de contenido Y acá hay que decir Que hay quienes No lo consideran Un análisis de contenido En sentido estricto Por esto que venimos diciendo Pero si Un antecedente Que es que Hay un estudio Sobre el análisis Cuantitativo de diarios Que data del año 1934 Tengo por acá el nombre Que es Quantitative Newspaper Analysis As a Technique Of Opinion Research Que en castellano Sería algo así como El análisis Cuantitativo De diarios Como una técnica De investigación De opinión Es decir Se buscaba Que tanto espacio Se le daba A los artículos De opinión Sobre tal O cual tema En un diario Y acá viene lo curioso Porque Como se medía Esa cantidad De opinión Y hago énfasis En la palabra Cantidad A propósito Porque la técnica Se basaba en medir Simplemente Los centímetros De columna Que el diario Le destinaba A determinados temas Los centímetros De columna Que el diario Le destinaba A esos temas Dice este estudio Que uno de los objetivos De los periodistas Que lo llevaban adelante Eran Y cito El de Revelar la verdad Acerca de los periódicos Y lo cierto Es que tal vez Hoy por hoy A nadie se le ocurriría Revelar la verdad Midiendo centímetros De un diario Pero como decíamos recién Para seguir refutables Los datos Tenían que ser Cuantitativos Y bueno En ese sentido Acá lo tenemos Bien resuelto Después de esto El análisis de contenido Se usó mucho Durante la época De la segunda guerra mundial Para hacer análisis De propaganda Y para la década del 50 Ya se amplía A otras disciplinas Y se generaliza Como técnica También cabe mencionar Que para esta época Aunque no de forma masiva Ya empezaba a haber Computadoras Y ya empezaba A poder hacerse Algunas automatizaciones Que beneficiaban Estos análisis Ahora ¿Qué fue lo que hizo Cambiar el chip? ¿Qué fue lo que permitió Pensar en esa apertura A otras disciplinas? Bueno En primer término Los nuevos medios De comunicación Ya no podían Considerarse Una mera extensión De los diarios Y en ese sentido Había un interés muy grande Por sacarle la ficha ¿Sí? Por entender Cómo funcionaban Es decir Qué grado de eficacia Tenían Porque Si Hay propaganda Y sabemos que sirve Pero ¿Qué pasa con Por ejemplo La línea editorial De determinado medio? ¿Cuenta como propaganda? ¿No cuenta? ¿Cómo lo toma la gente? ¿Se da cuenta Que le están bajando línea? ¿Sí? A eso vamos ¿No? A por ahí Habilitar Otra lectura Que sea Entre líneas En un análisis Después En segundo lugar En el periodo Posterior a la guerra Barra crisis económica Empezaron a aparecer Un montón de problemas Sociales y políticos Y había muchas hipótesis De que los nuevos medios De comunicación masiva Habían desempeñado Un papel troncal En esto ¿No? Fogueando Y acá Cualquier parecido Con la actualidad Es pura coincidencia ¿No? Y bueno De nuevo Había un interés Muy grande En entender realmente Hasta qué punto Esto era así Hasta qué punto Un medio Sea cual fuera Era capaz De instalar una opinión Y causar Una crisis social O política Y después Bueno Algo Algo no menor Para decir por último Para esta época También empiezan A aparecer como opciones Los métodos de corte Empíricos En las ciencias sociales Por poner un ejemplo No sé La sociología Empezaba a implementar Encuestas Y sondeos de opinión Que hasta ese punto Eran técnicas Que por ahí Se evitaban más Entonces Podemos decir Que todo esto Se fue alineando De alguna manera Para ir dándole fuerzas Al análisis de contenido Y que se lo puede entender Como una técnica capaz De ofrecer Buenos resultados A partir de datos Que son esencialmente Palabras Pero que se pueden leer Bueno De más De una manera posible Y Krippendorf Porque en toda técnica Trabajamos a partir De ciertos datos Para llegar a conclusiones Reproducibles Ahora Esto De lo que Nos estamos riendo Un poco También tiene un porqué Y precisamente Por eso Un poco a propósito Lo traigo También En un contexto Donde lo que prima Es lo cuantitativo ¿Sí? Donde por ahí Lo más cual Y tiene el riesgo De ser rechazado Plantar bandera Al menos Con una definición así Es plantarse En que el análisis De contenido Es una técnica válida ¿No? Pero en verdad Bueno Decíamos Aplica lo mismo Que para toda la ciencia Si otros investigadores En distintos momentos Y quizá En diferentes circunstancias Aplican La misma técnica A los mismos datos Los resultados Que obtengan Deberían ser los mismos Que se obtuvieron originalmente Entonces Cuando Berelson Dice Que el análisis De contenido Debe ser reproducible Se está refiriendo Ni más ni menos Que a esto A lo sistemático A una búsqueda Por lo objetivo Y de que Aquello que se encuentre Se pueda reproducir Sea por un camino Más cuantitativo O bien Abriendo un poco Otras puertas Por un camino Que aborde Un poco más A lo cualitativo Y esto está bien ¿Sí? Hay un acuerdo generalizado Acá Pero el punto En el cual divergen Las definiciones Y donde se arma Un poco el matete Es en definir Que entendemos Por contenido ¿Sí? Ya es la tercera vez Que nos metemos en esto Yo lo vengo Esquivando un poco Pero el chiste Va a ser siempre Saber qué se entiende Por contenido Para poder operar En alguna De las direcciones posibles Para algunos textos El análisis de contenido Refiere solamente A cualidades ¿Sí? Palabras Atributos Colores Para otros Esa expresión Sugiere la existencia De un método Para extraer Contenidos De los datos Como si estuvieran Objetivamente Contenidos En estos Pero Krippendorf Relativiza un poco Este tipo de enfoques Y sugiere que Cualquier análisis De contenido Debe realizarse En relación Con el contexto De los datos Y justificarse En función De ese contexto Voy de nuevo Con esto Que me parece Que es troncal Cualquier análisis De contenido Debe realizarse En relación Con el contexto De los datos Y justificarse En función De ese contexto Esto es Muy relevante Porque el contexto Es su medio Y habitualmente La persona Que lleva adelante La recolección De datos Está en condiciones De elegir el medio Y la manera De conceptualizarlo Y no solo eso Dependiendo De la formación Se pueden extrapolar Distintos enfoques Un lingüista Puede poner El foco En el entorno Lingüístico De las palabras Y las expresiones Por ahí Un sociólogo Tal vez Reconozca El significado De un acto Situándolo Dentro del contexto Social De la situación En que ocurrió Alguien que venga De las ciencias De la comunicación Podría interpretar No sé El significado De un mensaje En relación Con las intenciones Del emisor Y los efectos Conductuales Que ejerce Sobre el receptor Y esto es Ni más ni menos Que un guiño A la transdisciplina Es decir El análisis De contenido Es algo Tan flexible Que permite Ser llevado Para el lado Que cada disciplina Necesite E incluso Combinar enfoques De parte De distintos profesionales Para tener Resultados más ricos Porque esto No le quita Ni lo objetivo Ni su carácter De reproducible Siempre que Siempre que Siempre que Especifiquemos Cuál fue El paso A paso Cuáles fueron Las categorías Mediante las cuales Estuvimos Entre comillas Leyendo Estamos asegurando Esa reproductibilidad Del método Bien Pasemos a lo que el autor Llama los elementos Constitutivos Que no es otra cosa Que lo que necesitamos Tener bien en claro Para aplicar Y poner en marcha Un análisis de contenido También puede entenderse Como un paso a paso En primer lugar Bueno Por supuesto Los datos Como venimos diciendo Desde hace varios episodios Los datos se construyen Siempre pensemos En la estructura Del dato Que está conformada Por las unidades de análisis Las variables Los valores Y los indicadores Esto es fundamental Para poder arrancar Tener en claro Que es lo que vamos a recolectar En segundo lugar Y acá si Esto toma mucha relevancia Lo decíamos recién El contexto de los datos Y es particularmente importante Porque no existen Límites lógicos En cuanto al tipo De contexto Que un analista Pueda querer considerar Porque como decíamos recién Está la posibilidad De combinarlo Con lo que cualquier disciplina Pueda aportarle Como siempre Todo trabajo De investigación Debe definir los límites Más allá de los cuales No puede extenderse El típico recorte Pero bueno Acá es donde Entra la creatividad El cómo vamos a leer Esos datos Va a depender De cómo definamos Estos procedimientos Con herramientas más De la comunicación Con herramientas más De la hermenéutica pura De la estadística De lo que sea Después dice Krippendorf Que para tener éxito En nuestra tarea Tenemos que tener Bien claro El objetivo Del análisis de contenido Y el objetivo Es lo que queremos conocer Es la hipótesis Que tengamos En nuestro proyecto Como ya sabemos Tenemos que tener Un camino claro Y definido de antemano No podemos ir A buscar sobre el vacío Y ir armando Según lo que encontremos Porque estaríamos Fallando el método Ahí sí Cuarto elemento La inferencia Como tarea Intelectual básica Dice el texto Les leo En todo análisis De contenido La tarea consiste En formular inferencias A partir de los datos En relación Con algunos aspectos De su contexto Y justificar Esas inferencias En función De lo que se sabe Acerca de los factores Estables Del sistema En cuestión Ahí termina La cita ¿Qué quiere decir esto? Bueno Que una vez Hecha la recolección Tenemos que tener A las inferencias De nuestro lado Para ir cruzando La información Que vaya surgiendo En el análisis Sabemos que tenemos Siempre a mano A la deducción Y a la inducción Para partir de una regla Y entender Los casos particulares Y para hacer De la suma de casos Una regla Respectivamente Vamos a tener En el futuro Algún episodio Específico De análisis De los datos Donde Profundicemos Esta cuestión Más allá de cuál sea La técnica de recolección Que se haya elegido Porque en realidad Es una etapa Que todo proyecto tiene Lo último Que Krippendorf propone Es una etapa Post análisis Para poner a prueba La validez De lo que acabamos De resolver Él dice que La validez funciona Como criterio supremo De éxito Yo los de supremo Lo relativizaría Un poco Pero Atendiendo A que todo Lo que resolvamos Tiene que ser verificable Y siguiendo al autor El ideal Siempre que se haga Un análisis de contenido Es conveniente Diseñar alguna prueba De validez Alguna prueba De control Contra otros fenómenos Similares Para asegurarnos De que no estamos Como se dice en criollo Yo me ando Afuera del tarro Y bueno La otra gran puerta Que nos queda Abrir Es la de las aplicaciones Que tiene el análisis De contenido Es decir Cuando O mejor dicho Para que Aplicamos un análisis De contenido Y acá Krippendorf Es generoso Porque trae Tres propuestas Que tienen cositas En común Pero que el valor En verdad Es que se complementan Bastante La primera propuesta Es la que Bernard Berelson Publica En el año 1952 Antes nombramos También a Berelson Pero no dijimos Nada de él Amplio un poquito Berelson Fue un estadounidense Mayor conocido Por sus investigaciones En comunicación Y medios masivos Pensemos Recién decíamos Año 1952 Una época Donde todo esto Recién empezaba Y bueno El tipo Arma una lista De cuáles son Las aplicaciones Que puede tener El análisis de contenido Que se las voy a leer El análisis de contenido Se puede aplicar Para Describir tendencias En el contenido De las comunicaciones Para seguir el curso Del desarrollo De estudios académicos Para establecer Las diferencias Internacionales En materia de contenido De las comunicaciones Para comparar Los medios O niveles de comunicación Para verificar En qué medida El contenido De la comunicación Cumple sus propios objetivos Para construir Y aplicar Normas relativas A las comunicaciones Para colaborar En operaciones técnicas De una investigación Por ejemplo Para reconocer Categorías de análisis Y codificar Las respuestas A preguntas abiertas En una entrevista En profundidad ¿Sí? Pequeño paréntesis Sigo Para exponer Las técnicas De la propaganda Para medir Los niveles De legibilidad De los materiales De una comunicación Para poner de relieve Rasgos estilísticos De una comunicación Para identificar Los posibles propósitos Y las características De quienes comunican Para determinar El estado psicológico De las personas Involucradas En el proceso comunicativo Para detectar La existencia De propaganda Para obtener información Política y militar Para reflejar actitudes Intereses Y valores De ciertos grupos De la población Para revelar Donde se está poniendo El foco de la atención En una determinada comunicación Y la última Para describir Las respuestas Actitudinales Y conductuales Frente a las comunicaciones Es una lista Bastante extensa Como vieron Pero también Muy resumida Que nos puede llegar A servir De prueba Si tenemos como objetivo En nuestro proyecto Algo similar A alguna de estas aplicaciones Quiere decir Quiere decir Que podemos pensar En el análisis De contenido Como una estrategia De recolección De datos Para nuestro proyecto Después Encontramos la propuesta De Ole Holstie Un genovés Radicado en Estados Unidos Fallecido hace poco En 2020 Que en 1969 Propuso Que el análisis De contenido Se puede aplicar Cuando se quiere Describir Las características De la comunicación Averiguando Qué se dice Cómo se dice Y a quién Se le dice Dos Formular inferencias En cuanto a los antecedentes De la comunicación Averiguando Por qué Se dice algo Y por último Formular inferencias En cuanto a los efectos De la comunicación Averiguando Con qué efecto Se dice algo Ya acá tenemos Tres premisas No más Como les decía Es un poco más Simplificado el abordaje Pero Los podemos pensar Como complementarios Sin problema Y la última propuesta Es la de George Gerbner Un húngaro También radicado En Estados Unidos Y que también Data de 1969 Su propuesta Donde dice Que el análisis De contenido Sirve para estudiar Uno La frecuencia Con que aparecen Los componentes De un sistema O sea Lo que es Dos Para estudiar El orden de prioridades Asignado a esos componentes O sea Lo que es importante Tres Para estudiar Las cualidades afectivas Más asociadas Con los componentes O sea Lo que es correcto O lo que está bien Y cuatro Para estudiar Las asociaciones Próximas O lógicas Entre los componentes O sea Que se relaciona Con qué Entonces de nuevo Estas listas No es que Nos resuelvan De manera directa Pero si Nos sirven de pista Porque si tenemos Como objetivo Algo similar A alguna De estas aplicaciones Que aparecen En alguna De las tres propuestas Quiere decir que Seguramente Podamos pensar Al análisis De contenido Como estrategia De recolección De datos Para nuestro proyecto Por ahí Lo ideal sería Que más allá De tenerlas Acá en el podcast Y que puedan Volver unos segundos Para atrás Y volver a escucharlas Es que Si las quieren consultar De manera Pormenorizada Que cuenten Con el texto De Krippendorf Que se consigue fácil Y que las puedan Tener a mano Desde ahí directamente Para leerlas Y que no se les escape nada Y bueno Como último temita Nos aparece algo Bien actual Que es la existencia De los análisis De contenido Asistidos por software Y de nuevo Por ahí Lo más palpable Acá es todo Lo que tenga que ver Con la estadística Con los números Que es lo primero Que uno se imagina Cuando hablamos De capacidad De cómputos Y de automatizaciones Seguramente Alguna vez Se han cruzado Con las llamadas Nubes de palabras Esas que A partir de un determinado Contenido O también Se usan En sondeos de opinión Que te ponen Más grande La palabra Que más se repite Y más chiquitas Las que aparecen menos Bueno No hace falta Incluso ni siquiera Hoy por hoy Un software De alta tecnología Por ahí conocen La herramienta Mentimeter Que es una web Es una herramienta Online Que te arma Esas nubes De manera inmediata A partir A partir de unas encuestitas Que uno puede compartir El link O un QR Y demás Igualmente Hay que decir Que esto ya También está relacionado Con otro tema No menor Que es la Visualización De datos Es decir La nube de palabras No es solo La estadística Operando para mostrarme La palabra Con mayor frecuencia Sino que también Es una forma visual Muy pregnante De presentar los datos Que se están analizando Más allá De este tipo De aplicaciones Hay también Una avanzada Muy fuerte En el plano Del etiquetado Que por ahí Lo escucharon Por su nombre En inglés Que es Taggeo Y que consiste En ir reconociendo En aquello Que estamos analizando La presencia indirecta De alguna variable La presencia indirecta De alguna variable A ver Pongo un ejemplo Absurdo Pero bien simple Para entenderle La lógica Si queremos saber Que tanto se habla De la noche En un contenido No solo vamos a tener Que rastrear La cantidad de veces Que aparece De manera textual La palabra noche Porque por ahí Aparece poco Y si avanzamos En esa dirección Obtengamos Un resultado Medio sesgado Pero si Tal vez Aparezcan otras palabras Como nocturno Anochecer Luz de luna Bueno Las etiquetas Funcionan agrupando Estas familias de palabras Por su significado O por aquello A lo que hacen Alusión De manera indirecta A esta forma De trabajar Se la llama también Como método De tesauro Que consiste En agrupar Palabras Según los significados Que comparten Es decir Palabras que Ascriben A una cantidad De categorías Dadas Y eso Nos permite De nuevo Hacer lecturas Entre líneas Nos abre Otras dimensiones Posibles Por si no escucharon Nunca hablar De esto Un tesauro Es una especie De diccionario De sinónimos Donde por un lado Se trata De rastrear El parentesco De las palabras Pero además Se discute Ese mismo origen Si les interesa Buscando tesauro Pueden ampliar esto Y si les interesa Mucho Por ahí me dejan Un comentario Y vemos si armamos Algún episodio específico Para profundizarlo Un poquito más También Tenemos En el plano De la inteligencia artificial Todas las posibilidades Que nos brindan Las redes neuronales De aprendizaje automático Que permiten También relacionar Rápidamente Contextos Que por ahí Son contraintuitivos O que son Muy lejanos Pero que Pueden llegar A sacar a flote Datos Que por ahí Uno no tenía en cuenta Pero que por alguna Relación previa Saltan En fin De más está decir Que estas herramientas Potencian Todo lo que ya existía Y todo lo que podíamos Hacer a mano Y bueno Llegamos al momento De hacer una pausa De sintetizar Todos estos conceptos Para darle un buen Cierra al episodio Para puntualizar Sobre lo importante Y para Sobre todo No perderlos Hablamos De que Para comprender El análisis De contenido Es súper necesario Tener presentes Las nociones De mensaje Canal Comunicación Y sistema Vimos que su origen Se vio atravesado Por estas contradicciones Por estas disputas Históricas Entre lo Cuanti Y lo Quali Vimos que arrancó Operando sobre los diarios Que después Se amplió su uso En tiempos de la segunda guerra mundial Ya pensando más En analizar La propaganda Y que después Terminó generalizándose A otras disciplinas Repasamos Una especie De paso a paso Que propone el autor Que está constituido Por los datos El contexto El objetivo Del análisis La inferencia Que uno hace A partir de todo eso Y la validez Como puesta a prueba De lo que hicimos También como una suerte De control Sobre el que tenemos Cierto grado de certeza Y después pasamos A las posibles Aplicaciones Que las tomamos De las propuestas De tres tipos De Berelson Holsey Y Grebner Que son propuestas Con más o menos Ítems Pero que se complementan Bastante bien Y que decíamos Que nos sirven Para ir afilando La puntería Y ver si realmente Nos vale la pena Un análisis de contenido Para determinado proyecto Por último Pasamos brevemente Por el análisis Asistido por software Tomando algunos ejemplitos La nube de palabras Hablamos también Del etiquetado O taggeo Y del método De Tessauer Y bueno Habiendo puesto Sobre la mesa Este último punteito De lo que elaboramos Sobre el análisis De contenido Llegamos al final Del episodio En línea Con lo que les comenté Al inicio Les agradezco un montón A quienes se animen A dejar algún comentario Sea sumando algún aporte Algún datito de color Alguna experiencia Seguro que algo De todo lo que estuvimos viendo Les resuena Y todo comentario Siempre viene más que bien Porque la idea del proyecto Es precisamente Generar comunidad Generar este tipo de acciones Que ayudan Que posibilitan El intercambio Así que bueno Una vez más Les agradezco Por la compañía Y por el aguante Les recuerdo que Si están en Spotify Pueden darle follow Y lo mismo Si están escuchándolo En YouTube Que pueden suscribirse Seguir al canal Y darle a la campanita Para que les avise Con la salida De cada nuevo episodio De nuevo En YouTube Ya pasamos las mil suscripciones Con lo cual La alegría es inmensa Porque por un lado Es un primer mojón Que estaba ahí pendiente Como objetivo Pero por otro lado Quiere decir que De algo Está sirviendo todo esto Así que Bueno También podemos vernos Por Twitter Que es por otro lugar Que aviso Cuando sale cada episodio Ahí me encuentran Como alebrianza Por último Sepan que Si les parece Que el material De algún episodio Les llegara a venir bien Para sus clases Para sus seminarios O lo que fueran Todo lo que necesiten Pueden usarlo Porque absolutamente Todo Está libre Para su uso pedagógico Soy Alebrianza Y una vez más Gracias por acompañarme En esto que se llama Pienso y no hace nada Hasta la próxima Pienso y no hace nada